El Playón, pueblo histórico de Sinaloa que se encuentra en el abandono total. El Playón, la comunidad costera ubicada en el suroeste del municipio de Angostura, pasó de ser uno de los pueblos importantes de la región a ser un pueblo olvidado, con pocos habitantes y con nulas actividades comerciales. Cuenta con edificaciones históricas que datan de siglos pasados y que en la actualidad aún se mantienen en pie. Los primeros asentamientos que se dieron en la comunidad costera fueron a finales del siglo XIX, entre los años 1870 y 1880. A finales del siglo XIX el terreno de área que en la actualidad es la comunidad del Playón, se encontraba muy cerca del río Mocorito y del mar. En esa área se realizaban actividades de agricultura de temporal y había trabajos de salinas, es decir, extracción de sal y otros minerales. Las familias Castro, López, Camacho, Buelna y Mejía vivían en las cercanías. Se trasladaron y se asentaron en esas inmediaciones. Esas familias construyeron las primeras casas en el Playón. El nombre se le otorgó porque se trataba de una playa con terreno plano y muy grande. La señora María Juliana Buelna Camacho se casó con el señor José Dolores Castro Castro, quienes formaron una de las primeras familias asentadas en el Playón. María Juliana Buelna Camacho era originaria del municipio de Mocorito y falleció el 30 de junio de 1896 en el Playón, Angostura. La comunidad del Playón vio llegar su apogeo en los años posteriores a la Revolución Mexicana, pues ya era considerado un pueblo importante. Diversas familias de la región motivadas por las actividades salinas, comerciales, agrícolas y de pesca que se desarrollaban en esa área se mudaron a la localidad y se establecieron. En el año 1930 la comunidad del Playón fue testigo de la denominada boda más famosa del siglo XX en Angostura, donde las familias Castro y Uriah se unieron. En la localidad aún se encuentra la casa donde la fiesta se celebró. La casa fue construida en el año 1929 y en la puerta principal cuenta con una placa con esa información. La casa fue el regalo de bodas que la mamá del novio le obsequió a su hijo. La boda fue muy famosa y en la actualidad personas mayores que radican en el campo pesquero la reforma aún la recuerdan. Fueron muchos los años en que el Playón fue un pueblo importante en el municipio, pero poco a poco fue quedando abandonado. Uno de los principales motivos fue la migración que tuvieron algunos de sus habitantes a pueblos ubicados en el sur del municipio de Angostura, a consecuencia de la construcción de la presa Adolfo López Mateos en el año de 1957.